Animal Transfer es una empresa soatense la cual a partir de su grupo de trabajo que la conforman un biólogo y una médico veterinario busca brindar alternativas de solución a problemáticas locales rurales a nuestros campesinos y entre los proyectos que se están manejando actualmente está arrísquese que es la prevención y mitigación además del control de la población de cucarrón o picudo negro que es la principal plaga que afecta la producción de dátil en nuestro municipio es una alternativa que se brinda con el fin aparte de controlar mecánicamente sin el uso de absolutamente ningún químico busca brindar también a los turistas un souvenir a partir de un cucarrón inmortalizado en diferentes presentaciones queremos que sea un accesorio de moda que puedan utilizar cualquier tipo de persona o llevar de recuerdo para sus seres queridos